... Bueno, esta es una reunión que nos han invitado los cuatro comités que están luchando por el sueño de la casa propia que pudimos conocerlo más públicamente a partir de las movilizaciones que existieron con la toma de la Iglesia Católica con las marchas que se hicieron hacia el municipio dado que ellos estaban buscando una modificación, una enmienda al plan regulador que permitiera poder construir más viviendas por metro cuadrado Lamentablemente, de parte del municipio, en lo que nos han señalado no ha habido ninguna voluntad de querer avanzar con este proyecto a través de una serie de actitudes dilatorias, de información extra, adicional que claramente se aleja de lo que es un proyecto de esta naturaleza y por tanto, lo que han querido los vecinos y vecinas de estos comités es que poder contar con la presencia de quienes hemos estado apoyando desde el primer día de esta iniciativa y por supuesto de no abandonarlos porque sienten que lamentablemente hoy día el proyecto de ellos está sufriendo un retraso que es inexcusable un retraso que no tiene ninguna justificación y nosotros apelamos a que las autoridades del municipio puedan ponerse la mano en el corazón y entender que aquí no es un gusto personal sino que aquí lo que corresponde es que un proyecto que está siguiendo todos los pasos como corresponde pueda ser acogido por el municipio y no seguir dilatando y generando condiciones adicionales que son francamente muchas de ellas ridículas para impedir que este proyecto se pueda llevar adelante así que esperamos confiados de que este proyecto pueda tener salida un proyecto que pueda seguir su tramitación y ojalá que no siga teniendo estos reparos que francamente los mismos dirigentes han encontrado que son reparos que no corresponden y que nunca han antes visto muchos otros proyectos Bueno, esta asamblea es para informar a nuestros socios a nuestras 530 familias lo que está pasando hasta el momento con la enmienda que lamentablemente está estancada no ha avanzado nada y para dar a conocer y informar a la gente de lo que está ocurriendo ¿Por qué estaría estancada? Porque nos siguen nos siguen nos siguen tardando uno y otro problema así como dijo el señor el día que fue aprobada la enmienda le han encontrado desde uno hasta mil observaciones eso ha sido específicamente el problema ¿Cree usted que tenga soluciones? Sí sí son observaciones que no tienen nada que ver con nuestra enmienda con nuestro proyecto observaciones totalmente ilógicas la más irrisoria es que no envían al Ministerio de Medio Ambiente para poder evaluar el tema de la construcción de las casas y aprobar la enmienda no tiene nada que ver con nosotros un pie a las 3 de la tarde para marchar hacia la municipalidad ¿Qué es fuerte? todo lo que podemos decir lo que pasa es que nosotros pedimos la enmienda para el proyecto habitacional de 530 familias y el proyecto está la enmienda está durmiendo en el municipio nosotros fuimos al consejo municipal donde se habló el señor López Jorge López él puso muchas trabas trató de enredar la situación para confundir a nosotros y confundir a los concejales nosotros el día viernes tuvimos una reunión con él y él nos dijo nos dio a entender que sus dudas eran ¿cuántas familias se iban a a vivir al al terreno? ¿cuántas casas se iban a construir? ¿para qué? ¿quién era el dueño del terreno? y si él estaba de acuerdo con la enmienda o sea puras cosas absurdas además oficiaron al Ceremi de Vivienda y al Ceremi de Medio Ambiente donde ellos en enmienda no tienen nada que ver la ordenanza dice que no corresponde que ellos se pronuncien